Una vez más Laura Pausini, la persona del año, nos regala una sorpresa en el último concierto que ha dado en Miami cuando sorpresivamente sube al escenario a Luis Fonsi, que se encontraba allí presenciando el concierto para hacer un dueto inolvidable. Ya lo sabes, si quieres más Laura en el canal, suscríbete que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, he de decir, todavía no hice el análisis del concierto en vivo, sé que se los debo. Si lo quieren realmente, me dejan aquí en los comentarios si analiza el concierto en vivo. He ido al concierto que ha dado en Barcelona el 29 de enero, ha sido un espectáculo de los mejores que yo he podido ver en mi vida. 100% en vivo desde el principio hasta el final, 3 horas incansables de concierto con las tonalidades que da Laura Pausini, se pueden imaginar, en las canciones espectaculares, ella espectacular, ella con una técnica vocal completamente brillante. Y vamos a ver este momento y vamos a analizar qué es lo que pasa arriba del escenario y luego les cuento más cositas. Porque quiero que este momento sea, de todas formas, en todas las maneras posibles, un momento inolvidable. ¿Tienen tan buen rollo? Y contigo siempre lo es. Nos quedan buen rollo. ¿Tú eres el dueño? Tú eliges, tú eres el dueño. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. Más es a Dios hace olvidarte. Ahí. Y en un instante puedo ver. ¡Ay! Tú eres cuanto yo soy. Inolvidable para mí. Fíjate, varias cosas se pueden respirar en este momento. La alegría, se puede respirar la admiración mutua, el cariño mutuo que se tienen y el respeto por sobre todas las cosas que se tienen. Fíjate que automáticamente que empieza a cantar Laura, las caras de Fonsi y viceversa, ¿no? Igualmente también se puede ver detrás en el coro la sonrisa cuando va a cantar Luis Fonsi. Hemos de decir que están en el escenario dos de las mejores voces que tenemos en el panorama artístico todavía actual que se mantiene vigente con carreras largas, ¿no? Me pareció otra historia que de mi tiempo se llegó con él. Tú no me dejes más. Fíjate que están cantando a la tonalidad de Laura Pausini. Laura conoce también a Fonsi, las aptitudes vocales de Fonsi, que le dice, ven, canta, sabe que va a cantar a la misma tonalidad. Fonsi es dueño de un rango vocal espectacular, es dueño de una voz muy particular, con un sonido muy particular y por sobre todas las cosas muy bonito. Además de que tiene una gran agilidad vocal y ese es uno de los puntos que a Laura le fascina de Luis Fonsi, ¿no? Fíjate que la lleva a su personalidad, la lleva a su estilo. Es decir, no imita a Laura Pausini, como muchas veces hacen quienes intentan hacer un cover de Laura, de repente hacerlo como lo hace Laura, con los mismos dibujos que lo hace Laura. En este caso, él tiene su propio estilo muy marcado y la canción pues le da esa vida nueva, ¿no? Esa vida refrescante en su voz, ¿no? Es muy chulo escucharlo, pues hacer una canción de Laura, ¿no? Sobre mis labios siento tu forma de besar. ¿Qué podemos decir de Laura? Laura como pez en el agua, obviamente en su propio concierto. Fíjate la fortaleza vocal que tiene Laura, yo realmente me quedé completamente impactada. De hecho, hemos conversado por Instagram y se lo he comentado. La fortaleza vocal de enfrentar un concierto de esas características desde el principio hasta el final. Y en el final, cuando ya van a ser tres horas de concierto, exhausto, o sea, es agotador. Porque ella lo da absolutamente todo, es decir, no se guarda nada. Es de las pocas artistas que en la actualidad hacen conciertos 100% directo, no utiliza playback ni utiliza moduladores de ningún tipo, es decir, es natural al 100%. Esto es una cosa que en concierto, en vivo, uno ha de agradecer porque son muy pocas las que se arriesgan a hacerlo en la actualidad, ¿no? Tú no me dejes más, con si nunca me dejes, no lo hagas más porque, si miro al cielo, yo siento que serás, olvidable para mí. ¡Ay, el foro! ¡Ay, la energía es tremenda, chicos! La energía, estoy desde aquí y la pantalla, o sea, traspasan la pantalla con esa energía que tienen. Los coros, ¿qué les puedo decir de los coros? Tiene unos coros Laura Pausini espectaculares. Todos ellos, cada uno de ellos canta espectacularmente bien y ella tiene tremendo buen rollo con todo su staff. O sea, se respira cariño arriba del escenario. Y Laura, como es una persona muy natural, es una persona tal y como la ves, digamos que no tiene un personaje. Laura es Laura, arriba y abajo del escenario. Esa es otra de las cualidades que la han llevado a que la gente la quiera tanto, a que la gente la respete tanto por sobre todas las cosas. Además de su voz, de su amplio rango vocal y de sus maravillosas canciones, ¿no? Fíjate aquí donde está. Esto es un belting y es un re de la quinta octava. Es decir, es muy difícil cantar las canciones de Laura Pausini. Necesitas, pues, un buen rango vocal. Aquí está, está en el re de la quinta octava. A ella le gustan los melismas. A ella le gusta este tipo de agilidades vocales. Es cierto que Laura maneja unos dibujos específicos de melismas que en cuanto cuando la escuchas te das cuenta que es Laura Pausini haciendo esos melismas. Los melismas de Fonsi son son diferentes. Fonsi tiene muchísima agilidad para hacer melismas. Que disfrutes. No me dejes más, no me dejes más, no me dejes más, no me dejes más. Es hora, yo sin ti, ahora y siempre te veré. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de voces los dos! ¡Inolvidable! ¡Qué emoción! ¡Incluso canta perfecto con la canción en tonalidad de mujer! Es que ahí va, ahí va. ¿Cuántos hombres pueden seguirle el rollo a Laura Pausini cantando en vivo y en directo así de sopetón? O sea, ven, sube y canta. Fonsi. Son pocos, eh. Bueno, David Isvalde podría también seguir el rollo, por ejemplo. Que es para un hombre muy difícil, se lo juro. Todo el mundo sabe que tú eres fantástico cantante, maravilloso, pero no todo el mundo técnicamente sabe cuánto es difícil para un hombre cantar en tonalidad de mujer. Una canción además muy alta. No solamente en tonalidad de mujer, ella porque es muy humilde no lo dice, en su tonalidad. Es decir, cantar canciones en tonalidad de Laura Pausini, ese es el tema. Yo no sé qué decirte, ¿eh? ¿Qué te comes? No fue solo la tequila. Es que todo Puerto Rico que vive en ti... Y la flaca que te mantiene perfecto. Hay boricuas aquí esta noche, boricuas. ¡Hay boricuas! Shout out to the boricuas. ¡Qué belleza! Esta mujer, yo la amo. La gente que me conoce sabe que esta mujer yo la amo. Es mi hermana que me regaló la música. Y qué bonita verla brillar aquí en Miami. Qué bonito ver este lugar lleno para que... Es increíble, es increíble. Es increíble. Es increíble, es increíble. Esta carrera que lo ha hecho a base de talento, de esfuerzo, de trabajo, con su familia siempre aquí. Es totalmente real lo que está diciendo. Me encanta, me encanta esta devoción que se tiene. Pa Pausini, mamá Pausini. Es como mi familia, como la tuya, siempre nos sigue. Somos gente familiar y por eso nos llevamos bien en Miami. Los quiero mucho. Perdonen que me metí aquí en esta fiesta. ¿Cómo que perdona? ¡Es un honor! Fonsi, basta ya considerarte así. Eres Luis Fonsi, te levantas Luis Fonsi, dives tu día Luis Fonsi, te vas a dormir Luis Fonsi. Es una suerte que estás aquí en el escenario Luis Fonsi. Qué rico. Me encantan. Te digo una cosa, que si continuamos así yo digo todo. No, no digas nada más. Ok, es que tenemos un secreto, pero no se puede decir. Yo sí sé cuál es ese secreto. ¿Ya salió un poquito a la luz el secreto? Lo voy a decir yo. Ok, yo digo sí. Ok, es que dentro de... ¿Qué día estamos hoy? Dilo, dilo. El 20 y algo de abril, en un mes. En un mes, en un mes, más o menos. En un mes sale un sencillo que grabamos juntos. Y aquí lo vamos a realizar. Que se va a llamar... ¡ROMA! Entonces los esperamos con nuestra nueva canción. ¡Qué maravilla, chicos! Bueno, ya lo saben. Si quieren que analicemos Roma en el canal, el próximo lanzamiento en dúo Laura Pausini y Luis Fonsi, déjamelo aquí en los comentarios, que encantadísima lo haremos, lo analizaremos. Ya lo saben, suscríbete al canal, que es completamente gratuito. Y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. ¡MUAH! ¡MUAH! Gracias por ver el video.